Ayer tuvimos una importante cantidad de pasajeros. Llegamos a superar los 2.500 pasajeros. Tuvimos 32 vehículos de turismo. Y hoy nos estamos preparando que posiblemente tengamos la misma cantidad. Estamos ya alrededor de los 7.500 paraguayos, que serían a partir del 31 de diciembre. Hasta ayer, hasta esta mañana. Y ya superando los 10.000 que partieron antes de la Navidad. El destino es mayormente Brasil. Brasil, Brasil. Las playas de Florianópolis, Camboriú y las otras playas.